Buenas noches amigos, aquí estamos en una edición más de sus 20 minutos de Hechos y Noticias por las plataformas Facebook, Instagram y Youtube, gracias a todos nuestros amigos de estas plataformas que cada noche nos siguen por acá. El viernes nosotros no pudimos estar con ustedes porque estábamos de viaje y técnicamente se nos dificultó hacer la transmisión de donde estábamos, además de que se nos presentó una pequeña actividad en la residencia campestre de Camel Bortocan, propietario de la 104.7, Poder y Energía de la Mata de Farfán y estuvimos compartiendo con un grupo de amigos, con ese gran radiodifusor que es Camel Bortocan. Miren, hay que hacer un ejercicio de que los dominicanos en su gran mayoría conozcan los resultados de la cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, California, auspiciada por el presidente norteamericano Joe Biden. Porque la declaración de esa cumbre, que regularmente cuando hay ese tipo de conclaves internacionales, se culmina con una declaración firmada por todos los participantes. Hay muchas veces que hay países que se abstienen de firmar la declaración por no estar de acuerdo en algunos puntos. El presidente nuestro, Luis Abinader, no la firmó. Y todo el mundo sabe por qué no la firmó. Porque además en su participación ante la cumbre, habló enérgicamente del problema y de por qué lo principal de esa cumbre. Y lo hizo de una manera enérgica. Y yo quiero manifestar que como dominicano me sentí representado dignamente ahí por el presidente Abinader. Pero yo quiero, para ambientar lo que será mi comentario, el principal de esta noche, aunque tengo un par de cosas más, bien picantes, porque aquí hay cosas que se están pasando de la raya. La cumbre culminó el viernes. Entonces hay una declaración que dice 10 de julio del 2022, nosotros, jefes de Estado y de gobierno de las repúblicas, todas las participantes, no las voy a leer. Reunidos en Los Ángeles, con ocasión de la novena cumbre de las Américas, reiteramos nuestra voluntad de fortalecer atención, de fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para crear las condiciones de una migración segura, ordenada, humana y regular y de consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional. Una migración segura, ordenada y regular. Anoten. Una migración ordenada, segura y regular. Coincidimos en la necesidad de promover las condiciones políticas, económicas, sociales, ambiental y de seguridad para que las personas tengan una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen. La migración debería ser una elección voluntaria e informada y no una necesidad. Estamos decididos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes refugiados, solicitantes de asilo, solicitantes de asilo y personas apátridas con independencia de su condición migratoria y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Nos proponemos mantener una cooperación directa para facilitar una migración segura y humana y regular y cuando sea pertinente promover los retornos seguros y dignos en consonancia con la legislación de los países, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones conforme al derecho internacional. ¿Ustedes están oyendo? ¿Cuál es la trampa? Ahí se planteó la colaboración de organismos crediticios internacionales para supuestamente ayudar a estos países para que le den documentación a los ilegales. El presidente Luis Abinader ya había dicho que ya nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido con Haití y por eso no se firmó esa declaración, porque eso es lo que quieren los Estados Unidos. Porque no es verdad que ellos son los principales receptores de los haitianos, eso es mentira. Ellos, los receptores somos nosotros, que nos cruzan ahí mismo, pero ellos no lo aceptan. ¿Ustedes saben cuánto ellos han devuelto en lo que va de año? Más de 28.000 haitianos. Entonces ellos no lo aceptan y muchos países de los que estaban ahí, Canadá, México, Cuba y los Países Bajos, pero quieren que nosotros no lo traguemos. El presidente Luis Abinader en un gesto caballeroso se reúne con la cosa esa que dice que es el primer ministro de Haití, que no es el primer ministro de nada. Porque es lo que es un preso de las bandas y de los narcos haitianos. Porque él no es nada. Y el presidente, en un gesto de caballeros, se reúne con él y le dice, mire, usted tiene que dotar a sus nacionales de documento, porque no tienen documento ninguno y hablan de esos temas. ¿Qué pasa? Que Haití tiene una candidata a ocupar la Secretaría General de la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud. Y parece que él le dijo a la presidenta Luis Abinader y este le contestó, mire, hay un país aliado nuestro que tiene una candidatura que es Panamá. Nosotros tenemos que hablar con nuestro aliado. El presidente le dijo en su cara, de manera diplomática, nosotros vamos a apoyar a ti. ¿Por qué? Ah, bueno, pues después de esa reunión, la dirección de prensa del gobierno haitiano emitió una declaración de que el presidente Abinader se había comprometido a apoyarle la candidatura y a otra cosa más, siendo mentira. Entonces, la dirección de prensa de Palacio, aquí emitió un comunicado desmintiéndolo. El freco delincuente de Joseph, el ex canciller, salió a insultar al presidente dominicano, porque eso es lo que es un sinvergüenza, delincuente, bandido. Entonces, está muy bien hecho que el presidente no firmara esa declaración. Ahora viene el gran problema. Van a seguir forzando nosotros, esa declaración dice ahí. Oye bien, yo sigo leyendo los fragmentos. Reconocemos que abordar la migración internacional irregular exige un enfoque de tipo regional y que las dificultades sanitarias, sociales y económicas que existen actualmente debido a la pandemia exacerban las causas fundamentales que propician la migración irregular, incluidas las vulnerabilidades de numerosos migrantes y comunidades. Nosotros no tenemos culpa de que en Haití no haya un régimen de salud. Nosotros no tenemos la culpa de que Haití haya sido olvidado por todas las naciones y que lo único que queda a ellos es dominicanos. Nosotros hemos hecho de todo, pero no somos culpables de eso para que nos quieran imponer esa migración a nosotros. Oigan lo que dicen, es la declaración, ¿eh? Porque mucha gente habla, pero no le dice ni orienta a la gente que nos ve cuál es la situación, pero la estoy leyendo por pedazos. Valoramos que nuestra región tradicionalmente ha acogido a refugiados y migrantes y ha mostrado solidaridad con sus vecinos. Reconocemos las contribuciones positivas de los refugiados y migrantes al desarrollo socioeconómico de las comunidades que los reciben. Reconocemos así mismo los esfuerzos obtenidos de estados de nuestro hemisferio para acoger a migrantes, brindar vías para la migración regular, promover la integración económica y social local, facilitar los retornos seguros, dignos y voluntarios, posibilitar la reintegración sostenible de las personas retornadas. Ustedes están oyendo. O sea, nosotros tenemos que regularizárselo todo y tenerlo aquí. Entonces, el presidente Abinader se dio cuenta de esa trampa, porque yo dije en varios programas, inclusive lo dije, en el programa de la 104 en Las Matas, en el expreso de la tarde, dije, que el presidente Biden lo que quería era obtener una declaración favorable, porque él tiene ese tema en el Congreso. Si ellos quieren tanto Haití, ¿qué es lo que tienen que hacer con Haití? Que manden una fuerza multinacional, militar, eso es lo primero, para que desintegren y destruyan las bandas haitianas. Y Haití sea un país viable. Entonces, después que pase eso, que manden una avanzada económica y que ayuden al desarrollo haitiano. Entonces, cuando eso pase, no tendrán que estar queriendo meter en trampa a uno para que uno lo acepte a todo, porque eso es un problema. Ustedes saben lo que ellos están haciendo aquí, ¿verdad? Una gran mayoría. Entonces, si no hay una solución internacional a ese problema, ellos van a ir a Canadá, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea, completa, y se meten ahí y resuelven el problema socioeconómico de Haití, va a pasar, ellos le pidieron al doctor Balaguer una vez que que le permitiera campos de refugiados en la frontera y le dijo, no, se me van de ahí. El presidente Abinader se le ha parado en dos pies. Ahora, aquí hay gente que tiene una agenda anti-república dominicana. Hay que salir de al paso. Cura intelectuales y ustedes saben quienes son porque si no hay una solución a eso, pero la solución en Haití que comienza no es alentándolo a que salga, porque esa declaración lo que hace es que alienta que se manden corriendo de ahí. Otro de los artículos es promover vías regulares para la inmigración y la protección internacional. Oye, sí que vengan y vamos a protegerlo. Se equivocaron. Que se metan a resolverlo ahí. Porque ellos en cualquier momento, yo lo estoy diciendo hace mucho, van a tratar de cruzar en masa y el y el activonito y el masacre se van a teñir de rojo para que lo sepan. Y después que no digan. Y el presidente se lo ha dicho en más de tres cumbres y y con claves internacionales. Miren a ver lo que van a hacer. Porque es que hay un problema en Haití el monigote ese Ariel Henry que lo que es un monigote payaso él cree que él es el primer ministro él no es el primer ministro de nada. Lo que mandan ahí son las bandas haitianas que tienen la orientación de Joseph el ex canciller que es un delincuentazo también. A mí que no me jodan con eso. Que resuelvan su vaina allá adentro. Porque aquí no se va a resolver. Para que lo sepan aquí no es que lo vamos a resolver. Nuestros presidentes se han echado esa vaina al hombro. El que está no quiere echarse esa jodienda ni echar nosotros los dominicanos. Porque que somos dos sociedades distintas. Los dominicanos migramos. Pero nosotros por ejemplo en Estados Unidos somos una de las comunidades más numerosas. pero vayan a ver que nosotros tenemos en Estados Unidos concejales, alcaldes, jefes de policía, gente en la justicia, gente en la diplomacia norteamericana, embajadores, una comunidad que se preparó pero no una comunidad que se cague en la calle. Porque nosotros pobres migramos a un país los que vamos a sudar el lomo y mantenemos nuestras costumbres y nuestras costumbres y nuestra formación no choca con las de ningún país porque nos adaptamos. Estos morenos no. Estos morenos se cagan en la calle. Estos morenos se mean a donde quieren. Estos morenos hacen de todo. Matan gente, atracan a gente, hacen de todo. No tenemos delincuentes, ¿verdad? Pero una minoría muy insignificante y los dominicanos que estamos fuera, que están fuera y digo que estamos porque me siento dominicano igual que los que están allá. Somos gente destacado. Cuando voló el avión el más grande del mundo que voló en Singapur, ¿sabes quién era? El que tiene como cuatro plantas. ¿Ustedes saben quién era el copiloto? Un joven dominicano. Nosotros estamos entrando a Jalba, muchos jóvenes nuestros destacados. Ah, no es igual. Es más, ni los mexicanos se han destacado más que nosotros en la sociedad tanto norteamericana como en la sociedad europea. Ni los mexicanos que son diez veces más grandes que nosotros. o veinte veces, creo. Entonces, nosotros no admitimos una ligazón con esa gente y somos humanos y nosotros no. Le damos los partos gratis a las mujeres. Se los deportamos en vehículo y los llevan allí al vacacional de Jaina y hay que darle comida y ropa. Le damos trabajo. es verdad que hay gente que cometen exceso, pero no es una línea esa. Hay gente que atracan haitianos, le quitan todo su papel, le quitan lo que tienen, pero en todas las sociedades hay malandros y gente mala. Entonces, nosotros tenemos que reforzar nuestros apoyos a la posición nacionalista del presidente de la república. Yo no soy un nacionalista a ultranza, para que lo sepan. Yo no me escondo detrás de una bandera para hacer diablura y creerme más que todo el mundo. Yo a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Yo nunca he utilizado el nacionalismo para nada, pero esta vez es una realidad que tenemos ahí que nos lo quieren pegar como un bloc de hielo. Entonces, permítanme un cafecito. Gracias a Dios. Entonces, tengo un tema aquí. Después de la cumbre, el primer ministro canadiense dio positivo. parece que el presidente Abinader, que tiene cuatro bermejas puestas, ya está inmune al COVID-19, pues ya estuvieron sentados de ahí, sin macarillas los dos. Y aquel se supone que cuando llegó a la cumbre tenía su vaina. y que yo sepa que ahora el presidente Abinader está tranquilito, hay que nos vacunar, ese otro, nos vacunamos todo. Lo que queda si va a acudar aquí son los idiotas. y los que creen en que hay que, la divinidad tiene que salvarlo. No, encamínese usted también, porque no pueden hacerlo todo por usted. Entonces, en el día de hoy, el doctor Jorge Ajana David, candidato a rector de la alianza progresista, cerró su campaña en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y los reportes que tenemos que el doctor Ajana se encamina a una victoria. Eso es lo que yo tengo en alguna encuesta que he visto. Vamos a ver qué pasa, porque las elecciones son pasado mañana. Pero las encuestas se equivocan poco, y aquí las encuestas solamente son buenas cuando me favorecen a mí. Ahora vamos a nuestro último tema. miren, señores, eso es un arma más potente que un fusil, porque un fusil o con un fusil le dan a usted un tablazo y usted no vuelve más y deja de sufrir. por aquí a usted lo ponen a sufrir, porque lo pueden denigrar, lo pueden volver un guiñapo moral y pueden hacer de todo con usted. ¿Por qué después que yo diga lo que diga de usted por ahí, ¿Quién los recoge? y me voy a la anécdota en un pueblecito, ¿sabes que en los pueblos siempre hay un cura que llega y duran tiempo ahí se convierten prácticamente en parte de la familia de esa localidad y son gente muy conocida, por ejemplo, nosotros teníamos en la mata al padre que le decíamos Ponzoña San Juan tenía tiene a Monseñor Grullón y así por el estilo que su sacerdocio lo han hecho en una feligresía de una demarcación X entonces el sacerdote en un pueblecito hacía su labor pero había un señor en el pueblo que vivía acusando al sacerdote de todo que era pedófilo que bebía romo que se cogía las ofrendas en mi iglesia de todo y el sacerdote como un hombre de Dios aguantó toda esa pestilencia que ese señor tiraba contra él porque le caía mal porque él quería tener el reconocimiento que tenía el sacerdote pero no lo podía tener porque lo que era un tipo que tenía dos pesos pero no hacía nada social por la comunidad el padre el padre el padre salía y hacía iba llevando la medicina un enfermo ayudaba a hacer una casita y así por el estilo las autoridades iban donde el padre cuando querían hacer algo porque los otros se los robaban todavía ahora sucede algo así en estos tiempos el señor de tanto joder se dio cuenta que todo lo que él había dicho no había surtido efecto y que no y que lo que sentiera que estaba haciendo daño innecesario y su y en su conciencia decidió ir a pedirle excusas al sacerdote cuando llegó el sacerdote lo recibió con todo el cariño y el aprecio que dan los hombres de Dios porque el amor no es rencoroso ni es atansioso y fue a pedirle excusas y dijo si yo se la acepto pero vamos a subir al campanario y cuando subieron al campanario el padre el padre llevó en una funda un pollo y parado con el señor ahí el sacerdote aquí comenzó a quitarle la pluma al pollo y dejándola ir del campanario y le dijo a que fue que usted vino yo vine a pedirle excusa padre porque yo he dicho muchas cosas de ti que yo siento que no son verdad yo dije usted me excusa padre se la acepto hermano mío pero yo se la voy a aceptar cuando usted me traiga la última pluma de todas estas plumas que yo acabo de quitarle a este pollo y el pollo estaba en cuerito y el padre bajó ¿saben por qué? porque difama que algo queda el mercenarismo ustedes creen que mercenarios solamente son los que toman un arma y se van por encargo y a fusilan gente no y los sicarios no con esto se ejerce también un tipo de sicariato y de mercenarismo y aquí hay unos informes que son parte del mercenarismo político y que son hechos por encargo y que todo el mundo se da cuenta quiénes los pagan y para qué los pagan y tendrá que llegar un día que se denuncien esos informes y diga ¿por qué usted informa así? cuando no es verdad porque además son personas que cuando llegaron a este país andaban con la por si acaso andaban calle arriba con la por si acaso ustedes me preguntarán cuál cuál es la por si acaso o la por si acaso no es más que una funda con la que andaban esa gente una funda prieta ¿por qué la por si acaso? por si cae el aceite por si acaso cae el arroz por si acaso cae el plátano por si acaso cae el dinero por si acaso cae el huevo andaban con la por si acaso entonces entonces de repente tienen medio y todo el dinero del mundo ¿ustedes saben cómo es que lo hacen? en eso son mercenarios sicarios de la comunicación le pagan a ellos el importe y como son vacas sagradas porque si usted lo demanda usted está atentando contra la libertad de expresión pero eso tiene un límite porque hay con gente que no se puede jugar con su moral y con su honra y un día van a decir mira usted le pagó fulano de tal tanto hoy hay uno y ya están identificados los que lo pagaron porque también aquí hay otra moda en este gobierno hay otra moda para joder nada más si van oígame bien si van a una licitación pública y no ganan salen a desacreditar la licitación entonces le pagan a esos mercenarios para que le hagan informe oígan como es y yo tengo varias instituciones que han tenido certificación de transparencia por 6 7 veces consecutiva pero eso no importa porque cogen su dinero para desacreditar la gente y yo es muy probable que me caigan en las manos algunas cosas si yo con todo el amor del mundo sin miedo y sin ningún remordimiento de conciencia lo voy a decir si porque entonces privan que son figuras y que son impolutos y no son más que sepulcros blanqueados porque cuando usted hace dinero jodiendo con la moral y la honradez de una gente usted bueno es que no tienen conciencia no la tienen pero además nunca han sabido explicarle a los hijos de donde que sacan el dinero con los que se mueven y gente del propio gobierno que se presta a eso porque si ven a alguien destacado sienten celo y lo que hacen es que tratan de dañarlo desde adentro porque su propia incapacidad no les permite avanzar porque no están atentos a lo que ellos tienen que hacer sino a lo del otro aquí hay gente que ven que el amigo compró una guagua y ellos van y se meten en un lío aunque se lo lleve el diablo aunque no coman y anden cada vez que llega el pagaré dando brinco en el mes pero tienen que tenerla porque no han entendido que usted tiene que ser usted por eso yo soy un hombre feliz yo vivo y tengo lo que tengo para vivir por ahí anda para concluir un videito de tres minutos que se llama el hoyo negro ha sido titulado así búsquenlo para que ustedes vean de lo que es capaz la avaricia y la codicia del ser humano búsquenlo por ahí porque lo han mandado hay mucha gente que no lo entiende y se explica pero búsquenlo para que ustedes vean por avaricia hasta donde llegan los seres humanos y eso pasa en esto y en todo yo no puedo sentarme aquí a despotricar contra nadie ahora cuando yo me llega a la mano una vaina mal hecha de quien sea yo lo advierto pero aquí la palabrita de ladrón eso es una cosa terrible porque antes era comunista ahora no ahora es corrupto y narcotraficante y eso se ha ido expandiendo aquí hay gente que usted lo ve que usted entra a la red a las redes y están ahí para verter veneno porque parece que no hay algo que le tuerza la boca y los dedos pero allá arriba hay uno y el que no debe no paga buenas noches y que Dios le bendiga a todos y a todas hasta mañana a las 8.30 de la noche cuando volveremos con hechos y noticias la mejor manera de estar informados